Con el lema Empoderemosnos, Hagamos Posible la Lactancia, se llevarán a cabo del 1 al 7 de agosto diversas actividades con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. El Hospital Materno Neonatal Eloisa Torrente Vidal será el lugar de realización de las mismas estando previsto el acto de apertura el 1 de agosto a las 9 horas. Habrá charlas, actividades de difusión, disertaciones de profesionales, entrega de diplomas y distinciones, entre otras acciones. Agradecemos la invitación a la psicomotricista Clarice Svedenug.